Pasé una neumonía, una bronconneumonía. Entonces digo, pues imagínate ya mi edad fue fuerte. Todavía me acuesto y todavía me duermo con el oxígeno. Esta estrella del cine mexicano estaría a punto de perder la vida por grave enfermedad. La actriz Elsa Aguirre, una de las últimas divas de la época de oro del cine, estaría aferrándose a su vida en un hospital de la Ciudad de México. Debido a una fuerte infección respiratoria que le ha provocado fiebre, tos y dificultad para respirar, según su familia, la intérprete de 92 años habría sido ingresada de urgencia el pasado 13 de agosto. Tras presentar un cuadro de bronconeumonía que pone en Riesgo su vida, Elsa es reconocida por su participación en más de 80 películas, entre las que destacan Ojos de Juventud, Cantando Nace, El Amor y Vainilla. Ahora Elsa se encuentra en una situación crítica que podría terminar con su brillante carrera y su legado artístico. Sus fans esperan que se recupere pronto y que pueda superar esta difícil prueba.